pero lo que sí y claro de la mitad del capítulo para adelante estaba el granola con los chanchullos de los hermanos esos que no sé quién es el lks yo creo que son los matados ricachones que viven en un planeta de por ahí son los ricos yo creo que son los típicos como cuando el universo el universo 6 que estaban ahí caulifla que él y todas estas aquí en el rollo matones y poco más sí 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 lo mismo pero en ricos sí sí no yo creo que no hay mucho más que ahí pero y luego había una cosa que decía snow no si no no me acuerdo si era el planeta o hablaban de un personaje y quién era el personaje de un personaje un personaje era no sé tampoco sé quién es snow tampoco es que otro personaje que no sé quién es todos estos personajes suelen ser tipo personajes relleno que parecen que van a como al principio de la saga de moro los tíos estos que salían con la pistola en el tren no me acuerdo cómo se llamaban así bueno pues los villanos sí sí ya no sé son raros sí que son siempre como los villanos primeros como los villanos que parecen que van a ser los villanos y luego no sólo villanos que son cuatro minutos por ahí tirados que son unos fracasos de la vida y yo veía esto si les decía pero quiénes son estos a dónde van estos villanos villanísimos que van de ultra poderosos dueños de la información si luego viene tensión y los mata seguro seguro aunque bueno veríamos si ya en chano fracasa también aquí y claro luego se va del planeta ese castillo y se va al espacio con la nave y le empieza a perseguir el sí sí les o como se llame si cuando lo que aparece lo de las gafas tiene a mí más rayado no sé vaya rata traicionera visual y maña el sí sí antes de entrar ya la vez antes de entrar ya le dice que le dé que le dé el mérito cuando no ha hecho nada el cabrón y luego se lo intenta robar exacto típica típica ratita que pero soy así que rata lamentable pero te has fijado que este capítulo acaba sin nada que de hay no hay mucho hay la verdad al final es como que lo de las gafas o no si el hype es el lo del pezor áculo que dice que va a aparecer el nuevo villano que yo no yo no descartaría que fuera ahora bien aunque dice pronto nacerá no sé es que yo sí es que yo lo que quiero es que a ver si broly hace algo yo sinceramente sería muy 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 pero que muy raro que no utilicen a broly con lo que dio en la película es que yo creo que también que es que es muy raro broly yo creo que si usan a broly siendo realistas si hubieran traído a broly para luchar contra moro habría durado poco porque porque broly es una bestia imparable y luego tiene nada freezer cuánto duró cinco minutos no y claro yo es que broly con lo fuerte que es y lo imparable que es que soluciona cualquier saga bastante rápido creo que a ver si meten un set up aquí de villano y le ponen comparación no sé es que a lo mejor la transformación esta que habla a virus tiene relación con broly y luego el villano tiene relación también con todo que rodea a broly es hacerse mucha paja mental es que realmente no se puede saber nada se puede teorizar pero yo apostaría que broly aparece en esta saga algún momento que luego seguro no aparece pero tiene yo por lo menos tiene pinta de que aparecer algo que están están metiendo mucho a los hayan meten primero a bardo si te das cuenta están haciendo un poquito como la inicia de broly en la película primero bardo y luego vienen los hayan y luego broly ya yo me estoy haciendo una paranoia mental que yo creo que a lo mejor podría ser porque si nos han mostrado los yo creo que si nos han mostrado zarús por algo es no tendría mucho sentido no tiene sentido en el momento en la cosa de que explican el odio que tiene granola a los hayan y a freezer y también hablan de freezer de que resucita y mejor en el final de la película de broly freezer habla no sé qué de alguien no no recuerdo para que lo pienso así que está buscando está buscando algún compañero hostia y si tienes en interno tiene relación con esto pero puede ser que cooler que lo dudo me encantaría sería muy fanservice y me encantaría pero dudo o que sea el hijo de freezer no sé que realmente es muy difícil saber lo que puede pasar por un tono hacer a un guerrero más fuerte del universo el grama fuerte del universo ahora mismo es broly realmente no sé yo diría que si entre los mortales y sin cosas raras y dice que el equilibrio del universo 7 se va a romper pero no tendría mucho sentido que fuera broly realmente porque ya broly ha aparecido aunque sí tenemos mucho sentido que apareciera broly realmente pero bueno puede ser no sé es que pueden pasar tantas cosas ahora puede pasar muchísimas cosas lo de la nueva transformación y eso a ver qué es pero yo espero que sea algo bonito que no sea lo típico como el distinto que es el pelo blanco el súper simple un pelo azul para que lo van a poner el pelo que color que color queda el naranja el rosa el marrón y el marrón que sería súper súper verde pero es verdad que ya están casi todos cogidos ahora que ver qué pasa con la nueva transformación y bueno si no siempre pueden siempre pueden optar por ir al anciano kayoshin y que les desbloquee el estado místico no sé perdón estado definitivo ostia espérate que te matan sí 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 perdón estado definitivo no místico el místico no existe yo lo único que pienso que si el siguiente capítulo sigue tratando de los chanchullos del granola de los tontos estos que le persiguen los ricachones con delirios de grandeza del castillo planeta ese la verdad no sé es que la verdad es demasiado tiempo a este capítulo a esos que están metiendo están haciendo yo creo el inicio de toda la saga como la de moro en algo exacto están haciendo los preparativos y mostrándote todo y es realmente yo creo que ni granola va a ser villano ni ninguno de estos va a ser villano y que el villano todavía ni ha aparecido y que no va a aparecer ni en el siguiente capítulo también puede ser puede ser aunque no sé como han terminado diciendo el pezor al culo mejor meten ahora el siguiente y es y si en este capítulo se han atrevido a dejar caer que en realidad hay otra transformación que el ultra instinto no es lo único que hay yo pienso entonces ya sabe toyota lo de qué transformación se trata no ya tendrá en mente digo yo hombre digo yo no lo de improvisar es también muy toriyama como funciona en esto que cada día se inventa una cosa y cambian todo a lo mejor no tiene ni idea de que es el de que va a ir el siguiente episodio todavía pero vamos digo yo que sí se supone que al principio de al final de de la saga de moro se reunieron todos y dejaron claro cómo iba a ser la simple saga es que yo lo único que pido es que esta nueva esta nueva transformación barra estado de la que habla bills no sea un modo que se llame ultra destructivo y sea que el pelo le cambie de color a verde a los rumores o lo que sea solo pido que no sea un cambio de color color de los rumores de esto que han hablado azul del súper serán 4 de que se canonizaría coge mucho sentido que se canonice el súper serán 4 como lo conocemos ya eso yo lo dudo muchísimo pero que canonicen el súper serán 4 la la teoría como tal de súper serán 4 de que es una bestia de que no tiene sentimiento eso como lo que veíamos en gente que no era como era como más el rollo sayan ozaru natural más violento y todo eso eso yo diría que al 90% lo van a hacer porque como esta nueva transformación de la que sea otro color de pelo esto ya sería de chiste perdería mucho sería un poco reírse de la gente ya yo creo yo creo que sí yo creo que sí porque el súper saiyan dios era rojo el blue blue y el ultra instinto blanco que encima ni se ni se matan en los nombres bueno por lo menos el ultra instinto es ultra instinto se han comido un poquillo la cabeza pero el blue no me jodas su versión que el nombre le ponemos el pelo azul venga por su persona en azul a ver qué pasa en el siguiente episodio pero vamos yo creo que en el siguiente no lo no creo que lo desvelen todavía el siguiente capítulo yo creo que va a ser un poco continuidad de este que va a ser un poco así un poco a tirones ya veremos pero yo creo que granola y google al final se van a acabar haciendo colegas yo creo que eso está claro que granola el villano no es yo creo que es el típico que tiene odio cuando conozca algo q que diga hoy pues si tú eres más gente hoy venga somos amigos y otra historia rollo tapión sí que al final tapión era este rollo ya pero hay algo que tiene a ver porque el granola aún no sabemos si es bueno o malo yo creo que es bueno pero es que no es ni bueno ni malo es que cuando salían las noticias dando a conocer el personaje todo el mundo anunciaba el nuevo villano de dragon ball como que villano si aún no sabemos si lo es pero bueno lo de siempre ves un nuevo personaje nueva saga y dices hostia por el villano pero no sé yo creo que el villano no va a ser será el típico que luego se acaba uniendo contra con goku con goku para acabar con el villano de verdad exacto exacto que imagínate que freezer el nuevo otra vez el villano no creo pero espero que no será estado friso está por ella su pero claro ya que este tío ya que granola le tiene rincón a freezer ojalá les coja la sede a la sede a que aparece freezer yo creo que va a aparecer y granola le diría oye destruiste mi planeta que se llama el planeta cereal y se dirán eso 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 que estás diciendo seguro es granola se va a cabrear bueno ese tío yo a este capítulo le daría un un sis y medio por el por la aparición de de los aro porque el resto es muy el el resto es muy transitorio a iniciar la saga y poco más yo le pongo lo mismo y lo de la transformación pues bueno también generalmente lo más importante de este capítulo ha sido lo de los aro aunque tampoco es que tenga mucha importancia del recuerdo de exacto de granola que recuerda el pasado y da el significado de por qué tiene odio a los años en la freezer la nueva transformación que aparecerá y es verdad y el y la gafas y lo de y de quién será el el guerrero ese tan tan roto que va a reventar el universo 7 es verdad oye que estaba granola soñando con él con los ojos se despierta y hoy es como alguien le pregunta volviste a tener ese sueño y yo me quedo pero a ver quién se lo está preguntando las cajas se lo están preguntando pero eso es una pregunta a ver quién coño es eso y yo y pero que no sé que me distraía eso todo el rato pero quién está hablando las cajas o un compañero que justamente ha acertado el momento que se ha despertado y le ha preguntado ese sueño otra vez todo eso pienso que es una inteligencia artificial o el mismo que está como si no sea mejor es el rollo eso de baby que tiene como su mente ahí metida como su parásito no sé mucha paja mental pero bueno pues ya está wey quieres añadir algo más señor jenronceta pues nada que a ver qué tal el siguiente episodio a que a ver quién es el mega guerrero que aparece y nada a seguir disfrutando del manga y el día 20 del siguiente mes nos volvemos a ver por aquí correcto como todos los días 20 de todos los meses así que es venga chiques nos vemos hasta luego amigos y